En este 2015, el consulado americano en México sufrió un aumento del 20% en la demanda de visas para ingresar a Estados Unidos. De visas pues sigue bastante fuerte como siempre, después del año nuevo, generalmente vemos una baja más de solicitantes, pero tengo entendido que si estamos hablando de México en total, hemos visto un aumento del 20% más o menos de la demanda en todo el país. No tenemos un tiempo de espera muy largo aquí en Nogales, así que si alguien necesita viajar por turismo, por negocio, estamos dispuestos a recibir solicitantes con poco tiempo de anticipación y poder tramitar las visas inmediatamente. El otorgamiento de visas de trabajo temporales continúa en este 2015. Bueno, visas de trabajo recibimos casi cada semana ahora en esta temporada, visas H para los trabajadores que van a Estados Unidos durante un tiempo corto. La semana pasada recibimos varias y pues el proceso sigue igual. El consul general recomienda a los mexicanos no comprar documentación falsa a los coyotes, ya que es un engaño al prometerles visas de trabajo. Bueno, no hay una alerta especial, pero siempre queremos aclarar a la gente cuando van a tramitar su visa de no ir, de comprar algunos documentos y no escuchar coyotes que quieren engañar a la gente. Realmente lo que queremos ver para los solicitantes es escuchar su historia, escuchar la verdad y la gran mayoría de la gente recibe su visa sin problema. Jesús Manuel Portillo, Mega Noticias.